Amigos, les quiero compartir esto. Normalmente no soy hate, pero ayer Nat y yo nos sentamos a ver videos de YouTube y encontramos a un ser que se dedica, dedica su canal a criticar música. Ahora, esto está bien. Me parece cool, me parece cool opinar y criticar música y artistas, siempre y cuando sean críticas constructivas. Pero esta persona que tiene como biografía que es compositor, guitarrista, productor musical, realmente no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces eso es lo que realmente me molesta de la gente que aparece en YouTube, porque al final del día sí tiene views, hay gente viéndolo, hay gente que seguramente un gran porcentaje de la gente que lo ve le cree. Y realmente lo que aquí me molesta más de, porque vimos un par de videos, y lo que realmente me molesta es que no son críticas, es tirar hate. Es burlarse un poco de los artistas, burlarse de las letras. Y si les soy honesto, sí me molesta un poco por razones un poquito, tal vez, no sé si personales, pero porque yo le tengo mucho respeto al trabajo de los otros artistas. Y este man se tomó la molestia de criticar a uno de los artistas que quiero mucho, 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 que admiro y con quien he trabajado. Entonces, esta persona se llama Rolando Mora, y sube videos con títulos súper clickbaitosos. Pone videos y empieza a tirar hate duro, duro. Y bueno, aquí sale criticando a Dana Paola. Con críticas que realmente no tienen sentido, de muy mal gusto aparte. Y yo personalmente he trabajado con Dana, en su último disco fui productor vocal de varias de sus canciones. Y es una de las artistas con mayor capacidad vocal dentro de lo que está sucediendo hoy en la industria de la música. Entonces, creo que... Exagera sus melismas. Para empezar, se puede exagerar la interpretación, tal vez, se puede exagerar, no sé, la gesticulación. Se pueden exagerar cosas, pero un melisma, ¿cómo, exactamente cómo exageras un melisma? Realmente eso no tiene tanto sentido y lo dice muy seguro. En este video sale criticando a los chicos de Morat. Si no me equivoco, es una canción que está como en do mayor. Ok. El man tiene un controlador atrás en el que puede tomarse la molestia de ir y revisar en qué tono está. Evidentemente, no está en do mayor. Está en fa mayor, sostenido. Pero desde ahí es cuando te das cuenta, el man realmente no quiere criticar constructivamente la música. El man lo que quiere hacer es tirar hate. ¿Por qué? No lo sé. Ignoro las razones. Qué raro, ¿no? ¿Por qué el bajista canta así? Eso sí está medio raro. Como que está todo el tiempo así, como si hubieras, no sé, como si tuvieras aquí una muchachona agarrada del nepe. No te debo. Las letras están totalmente literales, pero es lo que les digo. Analiza a quién va dirigida esta música. Bueno, evidentemente tampoco sabe el significado literal. Si la canción dice no vengas a cobrarme porque no te debo, no está hablando literalmente de que le debe dinero y está cobrando. Evidentemente eso no es literal. Analiza a quién va dirigida esta música. No va dirigida a un doctor en derecho enamorado. No va dirigida a una persona demasiado oculta. Va dirigida a chavitos. Va dirigida a gente muy joven que apenas... Entonces, para Rolando, la gente joven no puede ser culta. Eso no existe, según él. Y pues nada, para pronto realmente creo que vale la pena, amigos, que vean a quién están consumiendo. Que no se crean todo lo que ven en internet. Porque habemos gente que realmente estamos trabajando y que estamos haciendo música. Y hay estas personas. Producción incluso. Yo creo que eso puede mejorar. Eso puede mejorar siempre. Todos podemos siempre mejorar. Y si le dedicamos tiempo a lo que estamos haciendo nosotros, nos lleva a otro lado. Y si este video lo llega a ver Rolando, bro, de verdad, con mucho, mucho, mucho amor, con mucho cariño te lo digo. Yo creo que deberías dedicarle un poquito más de tiempo a tu música. A tus letras, a tus melodías, a tu... Amigos, y si de pronto buscan canales donde puedan aprender cosas chidas de música, está por ejemplo este, Courthouse. Y hay muchos más. El chiste es clavarse y buscar los que realmente te aporten algo. También ya si se quieren clavar más, hay una página que se llama Masterclass, creo. En el que hay cursos completos de aprender a tocar guitarra. Y está impartido por Santana, de performance, está impartido por Usher, hasta de actuación, canto, que lo da Cristina Aguilera. Hay contenido bien chingón en internet, pero el chiste es buscarlo y no consumir cualquier cosa que se te cruce ahí.